Viene el próximo gimnasio de la tarde compadre Y para esta bonda estarán cerrando mi compadre La Pache por ahí Así que Pache, échale bonito compadre Soraya, el beso a la Pache compadre Bien Bien, esto es un recanado Señoras y señores, buenas tardes por ahí Bueno, pues uno de los poder a poner Aquí tenemos este corazo A ver, tenemos el son de los senadores para acompañar esta bonda Después de dos años De dos años, Alidio Juárez se retiró de los caliteos Y regresa, y le toca montar Ese dorazo que nos mandan los hermanos Garibay A ver que suerte le para destino Lo poco, lo mucho que le aguante Saludica al respetable público Especialmente a Rudy Sánchez, también saludo especial A mis compadres, los guerreros del caribeo A mi compadre, fello, promociones Fello también, bueno pues ya estamos Todos listos y preparados Bueno pues ya tenemos A ver que suerte le para destino Son todos los campeones de aquí en esta plaza La herradura de Julián Gracias a mi compadre de promociones Garibay Al chaparrito, el rey del caribeo Aquí lo tenemos Ya estamos con Cercándonos a este cajón del diablo Un toro campeón es el manchado A ver que suerte le para destino Todo listo y preparado Al lado que guste y mande Saludos para todos los jinetes Que se quedaron sin montar en este día A los amigos de caballo Saludos muy especial Y chupenle güeyes que la casa pierde Salen primo Todo listo señoras y señores Vete marcando el ritmo Vete marcando el suenecito Amigos de la banda del ratuano Suelta le dice Muy nomás Todo listo Listo el todo Listo el jinete Ahí es el camino del niño Juárez El niño Juárez de Michoacán A ver que suerte le para destino Este es el manchado De hecho hermanos Garibay Todo listo Listo, listo, listo Ahí lo vemos Subiendo peldaño, peldaño Queriendo alcanzar la cima de gloria La chicha del escarito ranchero Ahí cruzando la pierna Viviendo distancia Sobre el vuelco de las coronas A lo que me coge Chencha Vete marcado el apache Todo listo No hay que perder el talle Las tiradas grabadas Se cajó Y dan vuelta Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Agárrese Agárrese La vuelta Venido Se va Se fue Se fue Lidio Juárez Y vos lo compadre Vaya Vaya susto Que se cabe Levanta miedo Se cayó El Lidio Juárez Son todos campeón Y échan el aplauso A los hermanos Garibay El gran Dios Que máxima De reparar Y cuida madre Ay, 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 ay Esa revuelta Del peligro Se vino para abajo El Lidio Juárez